¡Sabrosito! ¡Vueltecita! ¡Esta vueltita! ¡Vueltecita! ¡Y ahora! ¡Gira tu poñera! ¡Gira! ¡Gira tu poñera! ¡Gira! ¡Gira tu poñera! ¡Gira! ¡Que gira bien! ¡Que gira bien! Desde cuando te conocí De ti estaba enamorada Pero tus hechos no me gustan Hipocresía no me gusta Desde cuando te he conocido De ti estaba enamorada Pero tus hechos no me gustan Hipocresía no me gusta ¡Gira! Mejor sería que yo olvide Lo que mañana no ha de durar No quiero forjarme ilusiones Porque más tarde lloraría Mejor sería que yo olvide Lo que mañana no ha de durar No quiero forjarme ilusiones Porque más tarde lloraría ¡Sí, sí! ¿Cuál es el destino, chiquita? El destino es sabio ¡Así es! Es el destino de la vida real ¡Te lo digo yo! ¡Hierar del Perú! Para que lo sientas ¡Caso mío! ¡Discos Amaru! ¡Hierar del Perú! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos bailando! ¡Los sabrositos del escenario! ¡Cómo toca! ¡Rover! ¡RQB! ¡Esa batería! ¡Lúcete, pues, lúcete! ¿Cómo dice? ¡Ay, te cuento de culo! De ti yo estaba enamorada Pero tus hechos no me gustan Hipocresía no me gusta Desde cuando te he conocido De ti yo estaba enamorada Pero tus hechos no me gustan Hipocresía no me gusta No sé qué vida llevaría No sé qué suerte correría Tu cara es tan linda como el tuyo Tal vez mañana lloraría Tal vez mañana No sé qué vida llevaría No sé qué suerte correría Con el cariño como el tuyo Tal vez mañana lloraría Supre, supres, supres, chiquita ¡Eso, eso, eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!